¿Qué es lo que más les gusta de Whatsapp? Los estados Mis amigos Poder platicar con la persona que quieres ¿Como quién? ¿Tu mamá? No, mi crush Pues que sea tan fácil comunicarse con la gente Y que sea gratis Las nudes, supongo, ¿no? No es cierto, güey Hablar con mis amigos de una manera instantánea Los emojis, güey, los emojis cachondos Ver memes, los memes que comparten en casa Pues mandar videos y fotos y música Al Chile, no sé, las llamadas gratis Pues, ligar plebitas ¿Cómo pedirle el Whatsapp a un desconocido? Pues, hola, ¿me das tu Whatsapp? No Pues depende, ¿no? Pues, si es así, no, no sé, así como... ¿Depende si es feo o guapo? Sí, si es feo es como más así de ¿Me pasas tu Whatsapp? ¿Y si es guapo? No, pues acá llegas con tu cara de pendejo Ay, me pasas tu Whatsapp Llegar con seguridad, saludar Y pedirle a que se te pasaría su número Pues no sé, solo te acerques y se lo pides y ya No, 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 la típica Le, oye, mi amigo, te está pidiendo su número Y ya de ahí, supuestamente los dos se siguen Y ya tienen los dos en su número Se me acerca de lo super marica Si, nada va a pedir el número pero educado Siendo educado Pues... En el número le poniendo su nombre, ¿no? y todo Ya de ahí le pido su Whatsapp Con una foto y le dice Ah, después la foto ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! Es una gran estrategia, güey ¿Cuántos emoticones usas y cuáles? La luna pervertida, creo que es un clásico y también el solecito pervertido. Yo la de las estrellas, las manos, el fueguito, los lentes. Es el fueguito, las gotitas y el pinche emoji que salía, güey. Ah, uso lo de... nomás de la carita feliz, triste. Yo uso la cargadita y el dedo. Muchos. O sea, ¿cuáles? Pues los corazones, la carita con corazones, la de reírse, la de estar estresado, la de mantener la boca cerrada. Y que usas muchas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué opinas? Que según un estudio, dice que las personas que usan muchos emoticones les encanta el sexo. Ah, pues estoy de acuerdo. Pues nunca lo había escuchado, pero no siento que tenga mucho que ver con eso. Ajá, no. Bullshit, no. Pues depende de cuáles usen. Pues porque no es algo del otro mundo, güey. O sea, digo, a mí me encanta el sexo, güey, pero no anal. Yo digo que no, que más bien es como que son muy putos. Yo digo que puede ser cierto, la verdad. ¿Qué pasa? Yo digo que puede ser verdad. Pues sí, también es una forma fácil de expresar que quieres sexo o algo así. Pero eso es como... ¿El fervo, no? Ya. ¿O sea, no? No, yo casi no uso eso. Tengo de la menor idea. No sé, ¿qué tiene que ver el sexo con emoticones, güey? No sé. Yo digo que sí, ¿no? Muchas mujeres utilizan muchos emoticones cuando digo muchos emojis, güey. ¿Y saben lo que es esto? ¿Lo que es qué? ¿WhatsApp? Ah, pues una berenjena, güey. ¿Qué es una berenjena? Eh, no me acuerdo. No sé cómo se llama, pero sí lo he visto. Es la berenjena, ¿no? Una berenjena. Ah, berenjena. Ah, berenjena. Una berenjena que en WhatsApp se utiliza para cosas pervertidas. ¿Y nunca la has usado para masturbarse? ¿Qué? Para masturbar a una mujer. ¿Qué verga, no? Me traigo la nena nada más. No, te destruye todo. No, yo no hago eso, la verdad. No, la verdad, no. No, por si... ¿Cómo verga? Bueno, igual... Está de lubricar, ¿no? Está de lubricar, evidentemente. Espera, ¿qué pregunto? ¿Cuánto tiempo le dedican a chatear por WhatsApp? Uf, casi todo el día, la verdad. Pues, sí, casi todo el día. Ah, en chino, todo el tiempo estoy chateando por WhatsApp. Yo prácticamente nada. Ahora no mucho, pues, ¿cómo cuánto? ¿Una hora al día? Todo el día. Todo el día. Más de diez horas. Yo digo que casi todo el día. Ah, todos los días. Pues, lo necesario. O sea, como casi todo el día. Yo creo que diez horas. ¿Qué pasa? Dos o tres minutos nomás, casi en el uso. Sí, yo digo que bastante de tiempo ahí. Yo creo que dedico más eso que ir a la escuela. Y a pasar tiempo de calidad con sus amigos. Es que paso tiempo de calidad con mis amigos mientras estoy en WhatsApp. Más que en WhatsApp, definitivamente. Yo no. Mediodía, mediodía, güey. Más rato con mis amigos que WhatsApp. La mitad del día más o menos. Tres horas. Cuatro o seis horas. ¿Como así en persona o qué? Sí, en persona. De vez en cuando. ¿Cuándo se puede? Cuando se puede. Muy bien. Yo creo que más que WhatsApp. ¿Sí? No, yo de neta no. Creo que me la paso más tiempo en la escuela y hago... Paso el ratillo chido con mis compas y eso, pero... Creo que más que paso más tiempo en el WhatsApp. Y por último, ¿con qué frecuencia los dejan en visto? No, yo... Dejo en visto a más personas que a mí. Rabes. Ay, pues... Casi siempre con una chica me gusta. Fíjate que a mí casi no me dejan en visto. ¿Del uno al diez? Cinco. Sí, yo creo que cinco. Pues... Muy frecuente. Pues... No muy seguido, pero sí. Nada. ¿No? Nada. Nada de nada. Porque casi no hablo. Pues sí me dejan en visto, pero cuando ya no hay más que decir. Sí me han dejado en visto, pero no están seguidos. No, nunca. Pues... Bastante. Ya es todo amigos, muchas gracias por ver el video. Nos vemos próximamente. Adiós. Bueno amigos, pues este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like, compartir para llegar a más número de personas. Y también suscribirse si aún no están suscritos. Y también activar la campanita que está aquí abajo. Para que cuando suba video te llegue una notificación. Y bueno, para estar más en contacto con ustedes. Les dejo acá abajo en la descripción. Mis redes sociales para que me sigan. Y estemos ahí platicando, conversando. Sepan cuándo hay nuevo video, cuándo no. Así que yo los veo por ahí amigos. Adiós. 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 Gracias.